Fuertes opiniones de dominicanos residentes en el área triestatal por la insistencia de Haití de la construcción de una presa al lado del río Masacre en Juana Méndez. Por un lado, los dominicanos dicen que es una desgracia que su país siempre aporta a Haití y ellos nunca están conformes. Entienden que lo que República Dominicana debe hacer es dejarle el río porque con los haitianos a su juicio no se negocia. Por otro lado, algunos haitianos apoyan a Claude Joseph, quien escribió al primer ministro Ariel Henry para llamar su atención sobre la importancia de continuar con los trabajos de construcción de la presa a pesar de los impases que esto pueda generar con la República Dominicana. Cabe recordar que en 2018, en el mandato del asesinado presidente Jovenel Moïse, se inició la construcción de un sistema de riego en el lado del río Masacre para facilitar el riego de unas 3.000 hectáreas de terreno. En la base de Plaine de Marivarou, según Joseph, encomendado por la firma cubana Timbai y los trabajos fueron suspendidos por protestas, según dijo, infundadas de las autoridades dominicanas, quienes alegan que esto afecta a su país. También hay que recordar que en una carta al canciller dominicano el 15 de junio del 2021, en respuesta a una correspondencia, el Claude Joseph expresó claramente que contrario a lo que sugieren los dominicanos, este sistema de riego no constituye un desvío del rumbo del agua del río y por lo tanto no tiene impacto en la vertiente dominicana. La realidad es que si las autoridades, tanto dominicanas como haitianas, no se ponen de acuerdo, este problema va para largo y con graves consecuencias. Vanessa Vázquez, América al Día.